El manual del superhéroe Casanova Para llegar a ser un superhéroe Casanova, es necesario tener varias cualidades, que en este curso les vamos a mostrar. Después de este, usted, todo pálido y diminucho, podrá ser el verdadero superhéroe Casanova. Para esto usted debe de haber contado su video y su libro del manual del superhéroe Casanova, con prólogo de Orson Weiss. Para ser un verdadero superhéroe necesita un alter ego, una identidad irreconocible. Un hombre tendrá que ser cambiado. Necesitará tener un pelo totalmente distinto y almohadado a su cabello, como también una vestimenta radical. Podrá tener adornitos tales como un peine en el bolso del pantalón o un pin de su último viaje a Orlando, Florida. Es necesario, si se quiere ser un superhéroe, tener un disfraz a la mano, algo que lo distinga de los civiles. Si no tiene presupuesto mínimo, use una capa y un antifaz. De no tener nada de eso, jale un mantel de su mesa y póngaselo alrededor del cuello. Solo así podrá tener el respeto que un superhéroe requiere. Si quiere conquistar a las chicas que salve, recuerde que debe estar fuerte y vigorizante. Y para eso deberá sacrificar cosas tales como Té ligeramente aguado, plátanos, mantequillas en el aire, helado de vainito, cuernitos, pezuñas de cerdo altamente grasientes, hojaldritas y finalmente cereal de tucanos. Sí, oye usted bien, cereal de tucano. Además de beber el electrizante jugo de pilates a base de cascasa de plátano, conservas y huevos. Luego una pequeña caminata a las 5 de la mañana, le hará bien para su cuerpo de desafiante del injusticia. Para ser un superhéroe, siempre debe estar atento a las necesidades de los civiles, sobre todo de las mujeres. Cuando una mujer necesite su ayuda, usted debe de acudir inmediatamente. Solo asegúrese que en verdad necesite su ayuda. Un merderero luchador por la justicia, necesita un compincho. Alguien que esté siempre a su lado, debe conseguirse un chalán. Digo, un compañero. En el caso que ninguno de sus cuates quiera, cómprese una mascota. Un perro está bien. Usted ya está listo para defender al bien y a la justicia. Ya que es un graduado de la Academia de Superhéroes Casanova. Y próximamente le llegará por correo su tarjeta oficial de la Liga de la Justicia. Que le da derecho a descuentos en cines y caminos urbanos. Excepto en la ruta aquí. Hay que de nuevo la oportunidad de salvar a Kajenar. Sálvala antes que el patán ninja la atrape. Bueno, no siempre se gana. Y si se siente mal, no hay pecs. Siempre podrá temarse una super cola. ¿Feliz? Sálvala antes que la esperanza es un chalán. ¡Sálvala antes que el patrón no haces! ¡Sálvala antes que la esperanza es un problema! Sálvala antes que el patrón no haces! Patrocinado por SuperCola Marcas Acme Y Condones El Sombrero El que siempre va primero